... ...una ruta nos adentra en la vida y obra de la escritora Carmen de Burgos... ...a través de los paisajes con los que nació y creció a finales del siglo XIX... ...los de la localidad almeriense de Rodalquilar... ...se cumple el 150 aniversario del nacimiento de la que fuera... ...ensayista, traductora, poetisa, novelista... ...defensora de la mujer gran feminista... ...la primera mujer corresponsal de guerra de nuestro país. Pensaba que había que buscar una reivindicación interesante... ...siempre para llevar adelante lo que es la defensa de la mujer y sus valores. A cada paso, en cada parada, la lectura de un pasaje de su obra o de algún dato... ...destapa la figura de Colombine, el que fue su seudónimo más conocido. La gente está descubriendo, sobre todo, cómo era esta zona hace 100 años... ...y la evolución que ha tenido la misma... ...y cómo conocer la obra de Carmen desde otro tipo de interpretación... ...hacer una lectura emocional de la misma. Los participantes reciben explicaciones geográficas y paisajísticas de la zona... ...además de la visión literaria de la escritora. He aprendido muchísimas cosas, con lo cual ya te lleva a leer los libros. A mí me parece muy interesante, puesto que da a conocer el entorno... ...donde vivió Carmen de Burgos, donde basa un poco sus novelas. Pisadas literarias que se adentran en la figura de una mujer adelantada a su época... ...que luchó por los derechos de las mujeres y murió dando una conferencia sobre el amor. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Gracias.